hola buenas personillas del internet aquí estamos en un nuevo vídeo en mi canal vídeo que llevaba mucho tiempo deseando hacer y que llegase el momento que mejor momento de lanzar la hora justo cuando estamos en el fin de semana en el que se compite en Daytona por las 500 millas de Daytona famosa carrera y nada como muchos de vosotros como yo también hemos descubierto estas carreras de oval sobre todo gracias a iRacing y bueno no es que no tuviésemos conocimiento de ellas de Daytona y demás pero sí a modo de competición y bueno como nos ha picado el gusanillo del oval saco este vídeo pues para explicaros un poco historia curiosa que tiene Daytona la verdad que yo no tenía ni idea todos vemos ahora este magnífico circuito incluso renovado que es una pasada y bueno no es sólo coches dando vueltas como muchos sabréis requiere algo más y bueno espero que os guste porque muchos de vosotros seguro que como yo el primer contacto que tuvo con Daytona fue en estas salas recreativas jugando al mítico Daytona USA vaya dineral que nos gastamos allí en su día y bueno ahí empezó un poco todo pero ni imagináis realmente donde empezó todo esto de Daytona con estos locos americanos allá por los años 30 incluso antes así que nada después de esta pequeña intro empezamos con la historia de Daytona estamos en los años 1900 aquí la gente venía a la playa a pasar el día y aparte de eso pues bueno como había cierta libertad en este mundo del automovilismo aprovechando pues que había carreras callejeras y demás empezaron a realizar una serie de carreras en la playa aprovechando que la arena pues era bastante firme realizaban pruebas de velocidad simplemente línea recta y a ver quién era el más rápido esto fue sobre durante los años 1900 y 1930 fijaos que se consiguieron velocidades de 300 kilómetros por hora hasta 400 y pico o sea que no no es moco de pavo para los años en los que estamos hablando claro poco a poco pues hombre la gente se fue calentando con esto y decidieron hacer pues una carrera de stock cars que era básicamente lo que veis en las fotos de aquí como un circuito global el cual tenía mitad carretera giraban se metían en la playa y volvían a la carretera desde desde la arena esto se estuvo haciendo hasta los años 40 en los que claro cuando eeuu llegó a la guerra pues nada tocó tocó suspenderlo un poquillo y volver y volver a empezar parece una locura verdad pues nada ahí os dejo unos vídeos que podéis encontrar en youtube os dejaré el link en la descripción de bueno de cómo estaba esta gente loca de la cabeza vamos ya lo estáis viendo el público por la carretera y todo y a toda pastilla por ahí las 500 millas de daytona se corrieron pues eso por primera vez después ya de la segunda guerra mundial en 1959 en bueno en lo que era ya un circuito acondicionado y demás con toda la seguridad a unas millas del trazado inicial en la en la playa que empezó en 1903 ya sabéis en ese año pues la gente iba a la playa a hacer la locura y claro pues se fue haciendo un poquillo a poquillo más famoso y un tal bill france se acercó por allí y en 1934 empezó a organizar carreras ya más o menos oficiales en vez de rectas rápidas para conseguir la velocidad hicieron el oval del que se ha hablado antes bueno oval por decir algo seguro que si nos adentramos más en la historia de nascar y conocemos a gente que entienda de verdad esto nos contaría mil y una batallas por ejemplo en 1952 en la carrera se tuvo que acortar unas vueltas porque venía aún unas olas muy grandes a la playa y claro imaginaros todos los coches por ahí sería una fiesta un año más tarde en 1953 esto es histórico porque por primera vez y aún y aún hoy en día es el récord empezaron 136 coches en en el oval este de arena o sea que fijaros la locura que había en esos momentos en fin el tal france el chico este que se le ocurrió toda esta locura pues bueno ya fue consiguiendo contactos nuevas licencias patrocinios haciendo lo más grande pero claro decidieron construir en 1959 el pedazo de circuito este que conocemos hoy en día lo dicho ya en un circuito cerrado con todas las medidas de seguridad la gente en gradas separadas y demás desde 1959 disfrutamos de las 500 millas de daytona ya en los circuitos cerrados cada febrero de cada año se inicia la temporada con este evento mítico y también el 4 de julio coincidiendo con la fiesta americana pues se organiza una carrera idéntica lo que pasa que no tiene tanta fama y publicidad como ésta pero también es un evento bastante importante en eeuu y bueno espero que os haya gustado este mini vídeo resumen de lo que es daytona y bueno no los ovales pero bueno la carrera más famosa del mundo y bueno que veáis que todo empieza por algo por una tontería se va haciendo bola y fijaros lo que es ahora con todas las cámaras toda la publicidad del dinero que mueve de llaves de estar ahí en la playa pasando el día a una broma a lo que soy hoy es en día y nada espero lo dicho espero que os guste y nada os veo en no vale en air racing que estamos ahí una comunidad española muy maja y bueno que no es todo road hay que ir a por los americanos amistosamente y meter la patita y entremedia sacar la cabecita y decir aquí estamos los siberianos dándole en el oval que hay gente muy buena así que nada un saludo y hasta luego y saber que ese nombre es un saludo y hasta luego hay muy buenos días y a todos los que se sienta bien he saliendo el trombor de ese tipo de cámaras solo a uno de los años campeones de marzo en el año pasado el campeonato de la cuidadan con el umba en el rio de seguimiento para hacer la fuerza de los problemas